¿Qué es la situación de trap en el poste bajo? Yo voy a hablar de situación de trap en el poste bajo. Cualquier duda que se pueda llegar a presentar, no tengo ningún problema, que levanten la mano y que pregunten. La idea es que pregunten y poder, después de explicar esta situación, que les quede algo. Lo que yo voy a hacer es lo que yo hago, es lo que hago con mis equipos. Eso no quiere decir que sea lo único. Seguramente va a haber más de uno acá que va a opinar de otra manera. Hay diferentes situaciones de trap en el poste bajo. Así que yo más o menos le voy a decir, progresivo, qué es lo que hago yo y cuándo yo lo aplico. Para mí es fundamental, cuando llego a un equipo, es conocer al equipo. Para mí no es el tema de llegar y ya tener la situación del trap. Por supuesto que lo entreno, que lo charlo con los jugadores, pero primero los quiero conocer bien. Siempre digo que es fundamental conocer al equipo, porque muchas veces, a lo mejor uno quiere atrapar y no es para el equipo para el trap. Entonces hay que conocerlos. Y también trato de convencer a mi equipo, ya sea desde el más chico al más grande, tratar de convencer lo que es difícil, no es fácil, es que no necesitan ayuda. Es decir, que cada uno tiene que tratar de hacer lo imposible para que el jugador no lo pase, para que el jugador no lo gane. Eso por un lado. Por otro lado, algo de lo que hablaba ayer Fernando, es el tema de la comunicación. Es fundamental en cualquier situación, ya sea una defensa de hombre, sea una defensa de zona, una defensa combinada, un trap, en este caso en el poste bajo, es fundamental la comunicación. Y también es fundamental que el equipo esté convencido. Convencido de que eso nos puede ayudar a ganar. Si el equipo no está convencido, como le decía, es muy difícil que a la larga salga bien. ¿Está? Entonces, siempre voy a decir lo mismo. Primero, conocer el equipo. Segundo, trabajarlo. Tercero, el tema de la comunicación. Para mí es fundamental. Cuando me toca enfrentar un equipo donde enfrente tengo un grande determinante, primero hago lo imposible, lo imposible para no atrapar. Primero, en esa semana, en esos días, en ese tiempo que yo tengo, trato de comerle permanentemente la cabeza al jugador, como digo yo, para convencerlo que él lo puede defender, que el equipo lo puede defender. y el tema del trapo, lo entreno, pero no directamente ya voy al trapo. Como le decía, trato de convencer al grande que lo puede defender, que no hay que dejarlo recibir porque nosotros sabemos que vamos a atrapar a él. No. Yo quiero que el grande, que luche la posición, que lo empuje, que lo fastidie, que lo moleste y que reciba en lo posible, si recibe, que reciba fuera de la pintura. Siempre. Siempre. No que la pelota entra y ahí nos ponemos a defender. No. Lo tengo que empujar, lo tengo que sacar, que reciba lejos. Cuando recibe el jugador, hago hincapié con el defensor que no vaya al medio. Para mí, sea su mano hábil o no, siempre lo mando a línea final. Siempre. Porque para mí, y reitero, es lo que yo pienso, lo que yo pienso, si el jugador va hacia el medio, tiene más visión de juego y tiene más ángulo de pase. Eso es lo que yo pienso. Siempre me gusta que el jugador vaya a línea final. Está. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema del grande, si recibe, que reciba lejos, como le decía, y que el grande no retrocede. Que cuando más tiempo lo tengamos fuera de la pintura, mejor todavía. Está. y en eso meter a mi equipo o al resto de los jugadores a que hagan una especie de mini ayuda, de fintas, de mini zona, pero no trago para que ese jugador, quizás, determinante o que me puede llegar a hacer daño, no juegue tranquilo. eso sería el primer paso que no entre la pelota, segundo, que reciba lejos, si recibe, que el grande que no retroceda, que trate de aguantarlo, y el resto, que se meta en una especie de mini zona, pequeña, finta, para hacerlo dudar a ese jugador. Y por otro lado, también, conociendo a mi equipo, también manejo alternativas, no solamente la alternativa de atrapar al jugador, porque muchas veces, como le decía, a lo mejor uno tiene, quiere atrapar y no tiene el material, ¿sí?, para ejecutar esa acción. ¿Está? ¿Qué quiero decir con esto? Que a lo mejor, en vez de atrapar, puede ir una defensa de zona, o puede ir una defensa combinada, o si creo conveniente que mi equipo puede atrapar, atrapo. Siempre, sabiendo, como ayer decía Fernando también, cuando atrapaba, mostró la presión toda la cancha, sabiendo mi equipo, los riesgos, los riesgos, ¿sí?, que corro. Toda situación de trap, siempre se corre en riesgo, ¿está? Pero, para mí, es fundamental, como dije al principio, el tema, de que mi equipo, esté convencido. no solamente convencer al jugador o al defensor que va a defender a ese jugador importante, sino el equipo, en todo sentido. Particularmente, y reitero lo que dije anteriormente, es una opinión mía, en todos mis equipos, siempre trato de meterles en la cabeza, de inculcarle al jugador que los partidos los empezamos ganando desde atrás y adelante. Para mí, el tema de la defensa es fundamental. ¿Sí? Es clave. Otros piensan que a lo mejor y totalmente respetable el tema de que hay veces teniendo una buena ofensiva pasamos a una buena defensa. ¿Sí? Son, como digo yo, formas y pensamiento. Yo creo que si nosotros defendemos bien, a mí, particularmente, me gusta el tema de correr mucho, de que mi equipo sea agresivo, es lo que yo pienso. La defensa del trap en el poste bajo, no solamente la he hecho con defensa individual. Muchas veces también con defensa de, por ejemplo, cuadrado o defensa de triángulo. ¿Sí? También he atrapado el poste bajo. Pero reitero, lleva su tiempo, no es sencillo, hay que saber el material que uno cuenta. ¿Sí? Y, reitero, convencer al equipo que eso nos va a llevar o nos va a ayudar a ganar partidos. ¿Sí? Acérquense, chicos. Por ahora vamos a empezar sencillo. Los grandes, todos los grandes, no importa el color, se ponen acá. Y los chicos por ahora van a estar ahí, que van a ser los pasadores. Esto es lo primero o una de las cosas que yo más hago. preparando las situaciones de uno por uno para después terminar en el trap. Un atacante y un defensor. ¿Está? Lo único que yo hago acá es lo que yo le decía. Este jugador tratar de que reciba fuera de la pintura. Empujalo, sacalo, que no reciba acá y juega uno contra uno. Y el uno contra uno es si puedo hacer un pique, bien. Cuando menos pique haga, mejor. Cuando más rápido ataco, mejor. Está. Vos, no tiene que entrar en la pintura, tiene que recibir lejos, no se tiene que ir al medio, no full es tonto. ¿Estamos? Dale, empujalo, sacalo, dale, dale, pelota jugador. Sin fao. Tranquilo, tranquilo. Sin fao. Dale, no pasa nada. Vamos, dale, dale, vamos. No medio. Perfecto, bien. A eso, bloqueo. Vamos, ya, 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 rápido. Vamos, dale. Ahí ya tenemos un problema. Fíjense que ya recibió acá. Es muy fácil, no sirve. yo digo, yo digo, por eso hablo mucho de, de que el jugador esté convencido. Está, muchas veces no pasa por la fuerza, ni pasa por la talla, profesores y preparadores físicos, demuestran su estilo y forma de trabajo, en clubes, asociaciones, federaciones y selecciones de Argentina y del Uruguay. Los logros deportivos alcanzados por este grupo van desde torneos argentinos, Liga C, Liga B, TNA, Liga Nacional de Básquetbol, campeonatos sudamericanos, panamericanos, Juegos Olímpicos y mundiales en todas las categorías.